Justicia es lo que continúa demandando la señora Raquel Fernández, ya que en el 2018 llegó a una clínica provisional en Chontales, buscando atención por los dolores de parto. Sin embargo, les fue negada dicha atención y el niño murió por asfixia. Más bien ese día esa doctora Carelia se burló de mí diciendo hoy, diciéndole al otro médico, ¿cómo? ¿Qué va a parir? Dice, ¿qué le va a hacer el niño? Sí, luego me dieron dolores ahí cuando estuve en la mañana en el hospital y me pusieron una inyección. No me puedo ir porque la misma anestesióloga me había dicho de que el niño en cualquier momento iba a rezar, que me esperara. Entonces me quedé y ese día se burló de mí esa doctora. Y entonces, desde ahí empezaron a irme a supervisar y ese día a las doce de la noche el bebé murió. Y estando en la clínica, dije, ¿por qué no me llegaron a chequear ni nada? En la madrugada me agarraron dolores y yo, ese doctor Rojas, una señora le dice, venga, la muchacha anda con dolores. Y me hizo el tacto, tenía tres centímetros o dos, yo creo, de dilatación. Y él, pues eso lo llaman porque ni siquiera reportó a la doctora de turno que iba a ir en la mañana. Le dijo nada, no reportó de que a mí me han dado. Y él me volvió a poner otra inyección para el dolor. Hasta las nueve pasé consulta con la doctora de turno. Ahí fue que se enteró ella que el bebé ya no se movía, que está muerto. Me llevaron a hacer un ultrasonido. Y ahí me dijeron, mira, su bebé ya está muerto. Fernández en cuatro ocasiones ha interpuesto la denuncia, sin embargo, le ha sido negada. Ahora el CPDH asuma la representación legal de la afectada. Al momento en que nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos empezamos a personar ante la instancia judicial, porque este caso ya fue sometido y en este momento está siendo sometido ante la instancia judicial, pudimos ver el comportamiento de la autoridad judicial totalmente inhumano, por cuanto al referir en presencia de la víctima, que es la madre del niño, que murió a causa de la negligencia médica, esta judicial expresó sin ningún humanismo. Noticias 12, Darlen Tellez.